¿Sabías que en Venezuela se han abierto varios locales de la famosa franquicia de pastelerías Granier? Bueno, vine a visitar la de San Luis y te cuento que había gran variedad de productos de pastelería, de panadería, quesí croissants, cosas de hojaldre rellenas de crema pastelera o chocolate o manzana o hablemos de la cantidad de sabores de donas que hay, o sea, te vuelves loco eligiendo. Y les cuento que lo que más me gusta de este lugar es el croissant de almendra, pero bueno, en esta ocasión no habían, así que me pedí esto que están viendo por acá, lo puedes acompañar con un café caliente o si eres de los míos, un café frío. Y acá se viene una súper recomendación, esta tostada de salmón estaba deliciosa, de verdad, 100% recomendada. Y por supuesto no dejes de pedir tu dulcito porque son todos buenísimos. Y si te gustan las bebidas espirituosas, hay un lugar reservado para ti, para que te tomes tu cervecita, tu vinito o lo que quieras. ¿Y qué te parece si en los comentarios me cuentas cómo ha sido tu experiencia en Granier, Venezuela?